¿Qué es la industria petrolera? Estamos ahorita en dos temas fundamentales. Uno es la importación de crudo desde Argelia, de crudo liviano. Efectivamente, el crudo liviano se utiliza para mezclarlo con el crudo estrapezado de la faza, que el crudo estrapezado de la faza es prácticamente un chapapote. Ustedes lo agarran, eso no se mueve y se mezcla con crudo liviano. Y es parte del procedimiento. Vi que hoy llegaron dos millones de barriles en el tanquero Carabobo y que vienen tres barcos más, tres barcos llenos de este petróleo. Lo primero que se le ocurre a uno es pensar, oye, si Venezuela importa petróleo, ¿por qué lo está haciendo? Porque, ok, es puntual, pero lo cierto es que en el plan petrolero para el 2012 se decía que íbamos a producir 5 millones 800 mil barriles. Y apenas estamos produciendo, según PDVSA, 2 millones 900 y según LOPEP, 2 millones 300, 2 millones 400 mil barriles. Por supuesto que no podemos tener crudo liviano como deberíamos porque no lo hemos planificado, no hemos invertido, no lo hemos producido y por lo tanto no podemos tenerlo. A veces a uno se le ocurre que, ¿cómo es posible que un país como Venezuela importe petróleo y además de eso importe gasolina? Y además de eso esté tratando, porque parece que todavía debe vender la Cidgo para lograr más divisas para Venezuela. Entonces, no hay que quedarnos en el dedo, sino ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado con PDVSA en los últimos años. A veces uno dice, oye, estamos importando petróleo. Bueno, eso es como si las bananeras centroamericanas importaran cambures o como si en el Zulia importaran plátanos o como si en coros importaran chivos o como si en Venezuela importaran mujeres bonitas. O sea, es algo que estamos importando, algo que tenemos de sobra. Que puede ser puntual, sí, pero la razón de fondo es que deberíamos estar produciendo muchísimo más, muchísimo más crudo liviano para poder mezclarlo con este crudo pesado. Ellos dicen que están produciendo 1.200.000 barriles de crudo extra pesado. Bueno, los mejoradores apenas tienen capacidad para 670.000 barriles. No sé cómo harán con el resto, pero realmente lo primero que hay que hacer es sincerar la producción, porque PDVSA es una empresa que viene en pleno declive. Yo digo que la única barrera que funciona es la de la producción en PDVSA, la única barrera que baja, porque en el año 2002 se cometió una lobotomía empresarial que la estamos pagando hoy. ¿Cuál fue la lobotomía empresarial? Bueno, votaron 23.000 trabajadores, incluyendo Intesa, son más o menos 23.000. 23.000 trabajadores en una lobotomía empresarial tremenda y si votan a sus expertos y si votan a toda la gente que estaba allí, ¿cómo pretenden entonces incrementar la producción hasta 6 millones de barriles? Eso es como que votaran a los médicos de un hospital o que votaran a los carniceros de una carnicería. Entonces, ¿cómo pretenden eso? Pero lo grave de esto es que el presidente de ese momento, Hugo Chávez, dijo yo provoque el paro. Entonces nos dice, bueno, y si él provoca el paro, ¿por qué lo provoca? Si deberíamos estar en 6 millones de barriles. ¿Por qué no estamos en 6 millones de barriles? Tal vez porque no les conviene, tal vez porque el modelo que les conviene es un modelo apuradito con 2 millones de barriles, donde todo el mundo tenga que ir a hacer cola para comprar champú, donde todo el mundo termina con una tarjeta de esa para poder comprar, de esa que da el gobierno. Y porque si generamos de verdad 6 millones de barriles, eso implica capital, implica dinero, ese dinero se transforma en dinero, en capital político y genera alternabilidad. Y este modelo es como el del lobo feroz, para comerte mejor por toda la vida. Eso es que está muy claro. O sea, hay que ligar el modelo petrolero con el modelo de país. Ingeniero, una pregunta. Precisamente, ¿por qué hacer la exportación del crudo liviano en estos momentos? ¿Cómo se hacía antes? ¿Y por qué si Venezuela está en la capacidad de producir este crudo también liviano? ¿Por qué no se está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se está haciendo? O sea, nosotros veríamos, si produjéramos 6 millones de barriles o 5 millones, lo que más o menos se había planteado, bueno, simplemente produjéramos seguramente suficiente cantidad de crudo liviano para poder mezclarlo con el crudo estrapezado de la Faja. Porque no solamente es lo del crudo liviano que se está mezclando, que se está importando. Yo no sé cuántos millones serán, pero si es 2 millones por barco, estamos hablando de unos cuantos millones, y la proporción creo que es de 1 a 3, la proporción de... Es decir, esos 2 millones de barriles deben salir para 4 millones de crudo estrapezado, o sea, a la hora de la mezcla. Porque realmente se mezcla, hay que hacerlo, y eso no va a dar pérdida. Eso va a dar ganancia. ¿Y esa mezcla cómo se hacía anteriormente? Siempre se hace con crudo liviano, a veces con un poco de nafta. El problema de la nafta es que no la reciben bien los mejoradores, igual que el crudo liviano, pero el crudo liviano lo producíamos nosotros, lo que llaman crudo mesa, de 30 grados, se procesaba, se consiguió un crudo meré, que iba a los mejoradores o a exportación. Y en los mejoradores, ¿qué sucede? En los mejoradores el crudo se craquea, se termina de romper, se le sacan los carbonos. O sea, es bueno, ¿sabes? Que el petróleo es carbono e hidrógeno. Mientras más pesado, más carbono. Se le sacan los carbonos y se convierte en crudo más liviano. ¿Y a dónde debe ese carbono? Ese es el famoso coque que antes se exportaba y ahora no se exporta y tiene una montaña gigantesca desde Puerto Pírito hasta Puerto de la Cruz que está dañando los pulmones de toda la gente que vive por esa... En el fondo lo que sucede es una gran ineficiencia de nuestra principal industria. ¿Es posible que se haya logrado el milagro? El milagro no cumplió la tercera ley de Rockefeller. Primera ley, como la llamo yo, yo sé que no son leyes, pero primera ley, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada. Segunda ley, el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera regularmente administrada. Si él pudiera ver la tercera ley que es PDVSA, bueno, estaría revolcándose en la tumba. Ahora, con respecto precisamente a este comunicado emanado de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, se habla de dos razones en este comunicado por la cual se toma esta decisión. El aumento de la producción de petróleo venezolano y el mantenimiento programado de un mejorador en la faja petrolífera del Orinoco, en el sur del país, que es una instalación que permite hacer más liviano el crudo pesado. ¿Cómo quedan estas dos temáticas dentro de esta decisión adoptada? Bueno, lo del mejorador es algo de rutinario, lo que llamo el overhaul de todas esas instalaciones, se hace cada cierto tiempo. Y lo de incrementar la producción es lo que uno no ve, pues, ¿dónde está la producción incrementada si la OPEC sigue diciendo que producimos 2.400.000 barriles y ellos 2.800.000? O sea, realmente el incremento no se ve. Pues yo no voy a discutir esas razones. Lo que sí quisiera no es quedarme, como digo, en el dedo, sino ver las cosas hacia dónde van. ¿Por qué no tenemos crudo liviano? ¿Por qué estamos produciendo tan poquito petróleo? Acaban de hacer un congreso donde fue pura promesa lo que hicieron. No se mostró nada de lo que han hecho, pura promesa de lo que van a hacer en el futuro, porque este gobierno se especializa en promesas. Entonces, con los venezolanos, hay que tener muy claro que hacia dónde vaya PDVSA, hacia dónde vaya la industria petrolera, va el país. Tenemos que mejorar la calidad de la empresa, la calidad no solamente de la empresa, la calidad de la industria petrolera, una empresa petrolera de calidad, con un gobierno capaz de administrar esos dineros, con una nueva filosofía de la renta petrolera para que sirva para crear prosperidad, y no como a veces sucede, para destruir al país. Bien.